Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar probando la Kid Detach X Plus 3, una impresora con estructura Core XI que permite velocidades ultra extremadamente rápidas. El tamaño del embalaje es muy voluminoso y oscila entre alrededor de unos 32 kilos. Así que voy a desembalarlo y pediré ayuda para sacarlo de la caja. Por cierto, os voy a estar dejando aquí algunas de las principales características que hacen tan especial a esta impresora y después vamos a comprobar si el resultado es el óptimo. Al final he tenido que necesitar ayuda para ponerla en la mesa porque pesaba un poquito. Le voy a sacar todos los plásticos. Vemos que traen paquetes. Vamos a sacarlos. Voy a sacar la primera caja que trae en el interior. Vamos a ver lo que trae. Bueno, se supone que son todas las herramientas y cosas así. Lo vamos a ver después. Aquí trae el secador para el filamento. Sacamos los corchos que hay dentro. Vemos la bandeja que es la tapa superior de lo que es la máquina. Y vamos a sacar los corchos que quedan. Y bueno, aquí tenéis la máquina por dentro. Como veis, hay flejes y todo eso que ahora iremos a quitar. Os voy a enseñar por dentro lo que es el portabobinas. Vamos a abrirlo. A ver qué nos trae por dentro. Vale, una bolsa de sílice para el secado de las portabobinas. Estos dos aros supongo que serán para cuando sea más pequeño, si es de un kilo o medio kilo. Y bueno, ya ha estado por dentro. Eso ya lo iremos a comprobar después. Vamos a ver qué trae la caja. Bueno, vemos que trae filamento. Os lo voy a enseñar. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Los cables. Estas son las patitas para la impresora. No me salía ahora. Una rasqueta para la cama. El portabobinas. Y aquí nos encontramos con un segundo hotting, que sería para hacerlo endurecido, para materiales abrasivos, como podría ser del ABS, el nylon o etc. El kit de varias piezas de herramientas, de repuesto, como llaves, un etc. Y una barra de pegamento. Así que como hemos revisado todo, vamos a proceder a enchufar la máquina. Vamos allá. Vamos a seguir los pasos que nos marca la máquina, con un tutorial que, como vemos en la pantalla, que es de 5 pulgadas. Vamos siguiendo todos los pasos que nos marca. Cortamos los flejes. Cortamos los flejes. A continuación, nos dice que tenemos que retirar los 4 tornillos que hay en la placa. Ya nos lo señala él para que sepamos lo que tenemos que hacer. Así que vamos a proceder a retirarlos. Ahora para poder hacer el auto-eleven, nos dice que tenemos que recalentar la cama. Así que le vamos a dar... Y ya vemos aquí como se hace un auto-eleven solo. Ahora nos vamos a ir a configuración. Le damos a calibración. Le damos a calibración. Le damos a calibración. Colocaremos el papel que nos traía la impresora. Iremos bajando y subiendo el extrusor hasta encontrar el punto óptimo. Ahora voy a poner el wifi. Ahora voy a poner el wifi. Vamos a ir a configuración, a network. Elijo mi red wifi. Elijo mi red wifi. Le pongo mi contraseña. Y ya estaría conectada. Ahora voy a ir al ordenador y voy a poner mi IP. Aparte de mi IP, al final del todo voy a poner dos puntos y 188. Y ya estaría dentro de la interfaz, desde la cual puedo ver todo lo que ocurre. Incluso podría conectar hasta una cámara. Vamos a colocar el porta bobinas y colocamos el secador. Vamos a sacar la bolsa de silice y la vamos a poner dentro del porta bobinas. Sacamos el tubo y ponemos el tubo para el filamento. Aquí nos venía de regalo unos 500 gramos de filamento de pla. Así que lo vamos a abrir y lo vamos a colocar. Una vez colocado el filamento. También al hotem. Vamos a darle calor a la cama. Y vamos a instruir un poquito el filamento. Y ya vemos como sale por aquí. Vamos a colocar la placa magnética, que por cierto se coloca muy bien, ya que trae unos rieles. Y vamos a hacer como primero el Benji. Dice que se hacen 17 minutos, así que lo vamos a comprobar. Confirmar. Por cierto, la X Plus 3 tiene un área de impresión bastante generosa, ya que es de 280 x 280 x 270 milímetros. Así que podemos imprimir cosas bastante generosas. Pero vamos a ajustar el déb белos. Entonces, no podemos aparérecer. Pues vamos a entrar. This está resoluido con disponible. Muy bien. Está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Igualmente se ve bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es descargarnos el programa de Kidi Slice en la computadora. Vamos a seguir los pasos que nos marca. Le decimos qué impresora es la que tenemos nosotros, que en este caso es la Kidi X Plus 3. Lo ponemos. Como veis el software de Kidi Slicer está basado en Plus a Slicer. Y como veis también vienen todos los perfiles ya ajustados y preconfigurados. Así que vamos a hacer un primer muñeco o una primera figura. En este caso lo vamos a hacer en pla y empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esto ya acabó. Parece que ha quedado bastante limpito. Vamos a verlo. Bueno, como se puede apreciar los resultados son bastante buenos. Con paredes limpias y un acabado bastante consistente. Tiene algún pelillo pero muy poquito, muy poquito. Ahora le vamos a hacer unos ojitos. Ahora que nos vamos a cambiar de filamento nos vamos a ir a configuración. Vamos a load. Vamos a colocar ahora un rollo de PTG y vamos a hacer estas tuercas. Ahora vamos a poner en la configuración y vamos allá. El resultado me gusta. Es impresionante. Recordad que está hecho con PTG. Sus resultados son buenísimos. Se ven todos los detalles y ya lo veis. Funciona la maravilla. Ahora vamos a cambiar de filamento y vamos a hacer con TPU. Vamos a cambiarlo y vamos a hacer una pequeña prueba. Así que vamos a probarlo. Bueno, como veis hicimos estas pequeñas y sencillas bridas. Que no han quedado nada mal. Son flexibles. Como ya sabéis el TPU. Así que las voy a usar ahora mismo para lo que necesitaba. Solucionado. Solucionado. Como veis estamos haciendo más figuras con diferentes materiales de pla, diferentes pla como pla plus, etc. Y la verdad que las figuras las hace perfectas. Sin hilos. El pulpo queda precioso. Se ha articulado, como lo veis. Ningún problema. Después este jarrón que hicimos también para poner los lápices. Perfecto. Ya veis que la máquina es perfecta. No tiene ningún problema. También tengo que decir que si tenéis cualquier problema, el servicio técnico de KIDI es muy rápido y atento. Y la verdad que la máquina está súper bien. Hace muy bien las impresiones. Y sí, una cosa que es lo que menos me gusta de esta máquina es que el portabobinas lo tenga situado en la parte trasera. Pero por lo demás no le encuentro pegas por ahora. Tengo que probar en más materiales, pero por ahora no puedo decir otra cosa. Así que voy a estar dejando el link de compra de esta máquina en la descripción del vídeo. Así que como siempre, si os ha gustado, suscribiros y darle a un me gusta. Y como siempre, ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!